Música Eso se llama pesca Me caí No van a caer los capatillos No van a caer los capatillos Que tal amigos Amigos de Shushin En un video más para el canal Hoy les traigo un tutorial Del high rate Más común Y más efectivo que hay Para pescar la carpa Yo les traigo una demostración Cómo hacerlo Muchos de los pescadores O personas Que empiezan Esto de la pesca de la carpa Un poco lo saben Yo se lo voy a mostrar Paso a paso Detalle a detalle Cómo hacer un high rate Fácil y sencillo En la pantalla Aparecerán los productos Que vamos a necesitar Se los voy a dejar uno por uno Para que ustedes Los puedan comprar Adquirir Y puedan hacer sus propios Montajes o bajos Para pescar la carpa Y así no tengan que gastar dinero En estar comprando Ya hechos Vamos a empezar Con una línea En un costado Vamos a hacer una lazada Una hondita Juntamos Rosamos el sobrante Ajustamos Metemos Los boilies O maíz Que vayamos a necesitar Sacamos Metemos El stopper Trozamos El stopper Siguiente paso Siguiente paso Metemos La otra punta Por el ojal Del anzuelo Por arriba Como se muestra Jalamos Medimos Vamos a dar vueltas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez De ahí Vamos a regresar Una Dos Y tres Sostenemos La punta La punta Que salga Por adentro Salamos Sostenemos Y tiramos Fácil y sencillo Ahora Vamos a meter Un tubito Retractil Vamos a meter Así Ahora lo calentamos Con vapor Así es como va a quedar Nuestro High rig Con el tubo Retractil Siguiente paso Un tile rubber Vamos a meter Por la parte Trasera Vamos a hacer Una lazada Una ondita Trozamos Ahora Siguiente paso Nuestra línea La línea principal De la caña Un servidor Un feeder Quitemos Aclamos Aclamos Un esmerilloso Con enganche Las fotos De las voy a dejar En la pantalla De los productos Hacemos El nudo Que más Tengamos Confianza Yo uso Este Para todos Para todos Minudos Uso Este Metemos Uno Damos la vuelta Volvemos A meter Damos la vuelta Volvemos Volvemos A meter Jalamos La punta Soltamos Jalamos Trozamos El sobrante Trozamos Jalamos Jalamos Nuestro bajo Enganchamos Jalamos Aseguramos Y así Va a quedar Nuestro bajo Este es un sistema Que Nunca me ha fallado Siempre me da resultados Es el que más uso Fácil de hacer Sencillo Y rápido Espero les funcione Espero les sirva Y nada Seguimos aprendiendo Señora Gracias Jalamos Jalamos Gracias.